¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted un par de noticias que se agregan a la creciente montaña de información sobre COVID-19 que nos permite entender mejor esta enfermedad y por lo tanto nos permite reducir el ritmo de su dispersión y también nos permite buscar alguna cura efectiva. Ahora, son dos notas. La primera tiene que ver con las observaciones que se realizan en áreas de urgencias. Mucha de la medicina que se hace en la sala de urgencias se hace entre comillas a ciegas. Entonces, llega una persona en una situación extrema con signos vitales muy alterados y usted tiene en muy poco tiempo que decidir qué va a hacer para estabilizar a esa persona y darle tiempo al resto del equipo médico para entender exactamente cuál es la condición del enfermo y decidir exactamente qué tratamiento darle. Esto, desde luego, tiene muchos vericuetos porque a veces el tratamiento que usted da puede llegar a una persona con ritmo cardíaco irregular y el mismo medicamento que le salva la vida a una persona puede matar a otra. Si no tiene usted información suficiente, necesita recurrir a cualquier pequeño indicio que tenga a la mano para decidir si le da o no le da ese medicamento. La gente que trabaja en áreas de urgencias desarrolla una capacidad de observación muy amplia y muy ágil. Puede fijarse en muchos pequeños detalles del paciente, además de lo que le cuenten sobre él, y puede tomar decisiones con rapidez. Decisiones que, en el caso de la gente razonablemente bien entrenada, normalmente son las correctas. Y es por eso, por eso y por muchas cosas más, que el promedio de vida de la sociedad humana ha crecido tanto en solamente un siglo. Déjeme decirle, se lo he comentado antes, es como para que lo piense con cuidado, que a lo largo de toda la historia de la civilización, desde su origen hace unos 10.000 años, la gran mayoría de las ciudades importantes no podían sostener su propia población con el ritmo de nacimientos local. Es decir, que de no contar con un influjo continuo de inmigrantes, las grandes ciudades se habrían acabado. La gente vivía muy poco tiempo. No fue así hasta principios del siglo XX que lugares como Londres lograron mantener su población porque el ritmo de nacimientos nativo de la ciudad era igual o mayor que el número de muertes en la ciudad. Esto fue consecuencia del desarrollo de vacunas, de medicamentos, de la nueva medicina, la medicina de la verdad. La medicina que entiende la causa de las cosas, la causa de las enfermedades, e interviene de una manera razonablemente efectiva. Mucha gente, en circunstancias como estas, en las que aparece una nueva enfermedad que todavía no conocemos y para la cual no tenemos un tratamiento definitivo, recurre a la medicina artesanal, a las hierbas, a los chochos, etcétera, etcétera. Independientemente de cualquier otra observación que se pueda hacer sobre ese tipo de medicina, esa forma de tratar a los enfermos solamente ataca a los síntomas. No se entiende la causa de las cosas. Y es por eso que a veces los tratamientos funcionan y a veces no funcionan. Eso pasó con los antibióticos en su época. El pan de San Antonio, en Europa, principalmente en Italia, y las tortillas echadas a perder en el México precolombino, a veces curaban a las personas gravemente enfermas. Este pan de San Antonio, lleno de unas manchas verdes de aspecto desagradable, pero que provenía de un lugar santo, a veces curaba a personas que estaban a punto de morir, que tenían una fiebre muy elevada, sentir muy débiles. Lo mismo pasaba en México precolombino. No fue sino hasta el siglo XX que, gracias a un trabajo más sistemático, basado en un conocimiento profundo de la naturaleza de los hongos, de las bacterias, etcétera, etcétera, es que Alexander Fleming encontró que esas manchas verdes producidas por un hongo que ya había sido bautizado por la ciencia, el penicillum, producen una sustancia que ahora llamamos penicilina, que mata a las bacterias. Entonces, cuando una persona llegaba con una fiebre muy elevada, debilidad y otros signos, que eran producidos por bacterias, por ejemplo, una infección en la sangre, por ejemplo, una pulmonía, etcétera, a veces el consumir ese pan echado a perder, o esas tortillas echadas a perder, llenas de hongos, curaban. No se entendía por qué ocurría este fenómeno. Hay personas que se comían esas porquerías y a veces se morían más rápido. Bueno, la medicina moderna, apoyada en la biología molecular, apoyada en la química orgánica y en otras disciplinas, pretende entender a nivel molecular las causas de una enfermedad. Y es allí en donde se trata de intervenir a nivel molecular. Esto lo hemos hecho de una manera cada vez más exitosa. En la actualidad, una persona promedio en un país como México vive como seis veces más, seis veces más que el promedio de vida en un lugar como la antigua Ciudad de México en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Entre tres y seis veces más, dependiendo de la parte de la ciudad en la que usted pregunte. Habiendo dicho eso, vamos a meternos con un poquito de biología molecular, de química orgánica y de medicina de verdad. Bueno, entendemos desde hace tiempo que muchas enfermedades respiratorias producidas por virus y que pueden tener consecuencias fatales son causadas por los virus, pero las peores reacciones, los peores síntomas de estas enfermedades son producidos por nuestro propio sistema inmune. El sistema inmune está hecho esencialmente de una colección de células que normalmente encuentra usted en la sangre o en un sistema circulatorio paralelo que se llama el sistema linfático. No sé si usted lo sabe, pero tenemos dos sistemas circulatorios. En uno circula sangre y en el otro circula un líquido semitransparente que se llama linfa, rico en glóbulos blancos. Bueno, nuestro sistema inmune está hecho principalmente de unas células que encuentra usted en grandes cantidades en la sangre y en la linfa. Estas células al microscopio se ven todas iguales. Se ven blanquecinas. Cuando las tiñe usted de la manera apropiada lo único que alcanza a teñir es el núcleo de la célula y el resto se ve como un fantasma blanco al microscopio. Estas cosas que se ven como burbujitas, estos glóbulos blancos, se ven todos iguales, algunos más grandes, otros más pequeños. Y no fue sino hasta ya bien entrado el siglo XX que nos dimos cuenta que existen varios tipos diferentes de glóbulos blancos. Si usted se saca un análisis de sangre y comienza a leer los resultados, va a encontrar que se habla de los eritrocitos, las células de color rojo, los glóbulos rojos. Y luego, en lugar de hablar únicamente de leucocitos, glóbulos blancos, viene una descripción que si linfocitos, que si granulocitos, que si eosinófilos, que vasófilos, viene una serie de nombres raros para referirse a lo que parece ser un solo tipo de células, los glóbulos blancos. En realidad, el término glóbulo blanco es genérico. Se refiere a muchos tipos celulares diferentes y estos tipos celulares diferentes que se ven iguales al microscopio tienen la misma función general, defender al cuerpo de infecciones. La forma en la que ocurre este proceso de defensa ha sido especialmente difícil de dilucidar. Algunas de estas células se encargan de detectar las huellas químicas de una invasión a nuestro cuerpo. Cuando entra una bacteria, cuando entra un virus, por ejemplo, cuando entra un virus a una célula, la célula atacada automáticamente, cuando deja de funcionar correctamente, comienza a producir unas señales químicas que son detectadas por algunos tipos peculiares de glóbulos blancos y cuando estos glóbulos blancos sienten esa sustancia saben que cerca hay una célula que está siendo atacada por virus y se inicia un proceso de señalización química con sustancias que pertenecen a un tipo general que este tipo de moléculas que sirven para que los glóbulos blancos intercambien señales se llaman genéricamente factores de transferencia. Hay muchas sustancias diferentes. La lista de factores de transferencia que hay es muy grande. Es más, la lista de tipos de factores de transferencia es muy grande y para cada tipo pueden existir muchísimas moléculas. La señalización a lo que voy es a que la señalización química entre las células del sistema de defensa es muy complicada y esta señalización a veces puede no operar de una manera ideal. Sucede con el COVID-19 esencialmente lo mismo que ha sucedido con la gripe en casos extremos por ejemplo la gripe de 1918. Las células de los pulmones al ser atacadas emiten señales químicas de auxilio que son detectadas por algunos glóbulos blancos que a su vez generan otro tipo de sustancias de señalización que atraen la atención de muchos glóbulos blancos. Algunos de estos glóbulos blancos se encargan de detectar posibles invasores para identificarlos y una vez identificados le entregan una descripción química a otras células que se encargan de hacer los famosos anticuerpos de los que hemos llamado. Es un proceso bastante elaborado. Bueno, si este proceso sucede con demasiada intensidad puede suceder que los pulmones se inflamen, se llenen de líquido y la persona se ahogue. Esto es lo que sucedía con la gripe de 1918 y esto es lo que le sucede a las víctimas mortales de COVID-19. Tiene tiempo, es decir, unas pocas semanas el ritmo de descubrimiento ha sido muy acelerado que nos hemos empezado a dar cuenta de este fenómeno y empezamos a intervenir en él. Por ejemplo, parte del problema que facilita que los pulmones se inflamen y dejen de funcionar correctamente tiene que ver con una incorrecta coagulación de la sangre. Se forman pequeños coágulos en los vasos sanguíneos más delgados, lo que se llaman vasos capilares. Hay montones de vasos capilares en nuestro sistema respiratorio, en particular en los famosos alveolos pulmonares que es en donde ocurre el intercambio de gases entre la sangre y el exterior. Si allí se taponan con pequeños coágulos los vasos sanguíneos se mueren los alveolos pulmonares en pocas palabras dejan de funcionar y eso impide el intercambio de gases con el exterior. No hay forma de que el oxígeno que entra con cada respiración vaya para la sangre y de allí a donde se le necesita. Esa es una parte del problema. Otro problema es que el sistema inmune por alguna razón se alarma demasiado cuando recibe las señales de las células atacadas. Como parte del proceso de ataque contra una infección seria el sistema inmune emite sustancias algunos glóbulos blancos emiten sustancias que facilitan la entrada de líquido al tejido atacado. Como los glóbulos blancos llegan en cierta forma nadando en este fluido al aumentar la cantidad de fluido en un tejido que ha sido atacado por un virus o una bacteria se hace más fácil que lleguen hasta allí los glóbulos blancos. El problema es que si esto ocurre a gran escala en los pulmones los pulmones dejan de funcionar se llenan de líquido el paciente se ahoga. Se ha visto que el uso de ciertas sustancias antiinflamatorias puede tener un efecto puede prolongar la vida de los pacientes y en algunos casos parece que puede ayudar a sanarlos. Hemos comentado de algunos medicamentos que han sido detectados gracias a la inteligencia de los médicos de áreas de urgencia que parecen tener ese efecto. En estas fechas el 14 de mayo está siendo publicado un trabajo en una revista que pertenece a la editorial Cell de la que hemos hablado en otras ocasiones. Cell en español es Célula. La revista Cell que fue la primera revista de esta editorial es más que centenaria tiene más de 100 años de existir es famosísima en el mundo de la biología y como ha sucedido con otras editoriales lo hemos comentado mucho esta editorial que publicaba una revista ahora publica muchas revistas diferentes muchas de ellas principalmente por medio electrónico una de estas revistas se llama Host and Microbe es algo así como microbio y hospedero es una revista que describe la relación entre agentes infecciosos y el cuerpo humano donde se publican trabajos de investigación que tienen que ver con esa relación química que se establece entre nuestro cuerpo y los invasores por ejemplo SARS-CoV-2 bueno este estudio este trabajo es un pequeño estudio preliminar no puede llegar a conclusiones definitivas pero si es un indicio que puede servirle a médicos de urgencia para dar un tratamiento de emergencia a personas que llegan al hospital en situación crítica este pequeño estudio en Grecia encontró que algunos enfermos que llegaban en situación crítica a las áreas de urgencia parecían respirar mejor que otros a la hora de empezar a buscar qué diferencia había entre esos enfermos los que podían respirar un poquito mejor que los otros se encontró que estos enfermos tienen una condición genética previa que tiene un nombre un poquito largo se llama linfoistiosistosis hemofagocítica no se lo trate de aprender es una condición afortunadamente rara que en pocas palabras aparece porque el sistema inmune reacciona de manera extrema y ataca a varios órganos incluyendo los pulmones las personas que tienen esta condición reciben un medicamento que se inyecta debajo de la piel que se llama anaquinra con K es un medicamento de uso escaso no hay muchas personas que tengan esta condición es un medicamento que ha sido fabricado con técnicas genéticas bien interesantes pero que no vienen al caso en este momento el asunto es que las personas que llegaron a esta área de urgencias y que respiraban mejor tenían ese medicamento puesto los médicos empezaron a ver también que aquellos pacientes que entraban al área de terapia intensiva y que tenían indicado ponerse este medicamento por la condición previa que tenían una condición que existía desde antes de enfermarse mejoraban mucho cuando recibían la dosis de su medicamento por ejemplo algunos de ellos una manera que tiene usted de medir si una persona está respondiendo a un tratamiento que ayuda al funcionamiento de los pulmones es midiendo la saturación de oxígeno cuando su sangre está saturada al 100% de oxígeno significa que todos los glóbulos rojos ya llevan todo el oxígeno que pueden llevar ya no puede meter usted más oxígeno a la sangre el grado de saturación de oxígeno de una persona normal anda por allá entre 90 y el 100% idealmente debería ser 93 95 una cosa así si está usted un poquito bajo a lo mejor es que está usted anémico o tiene alguna otra condición no está de más platicar con el médico bueno una persona que llega con un problema grave en los pulmones como COVID-19 avanzado tiene un grado de saturación en la sangre bajo disminuye mucho la saturación de oxígeno porque sus pulmones están afectados y no puede meter oxígeno hasta la sangre bueno al darle anakinra a estas personas que la necesitaban por otro motivo los médicos de áreas de urgencias y también los de terapia intensiva que no es lo mismo encontraron que estas personas de pronto saturaban mejor su sangre por alguna razón este medicamento estaba haciendo funcionar mejor a los pulmones esto habría resultado un acertijo imposible de resolver el entender por qué estaba pasando eso de no existir lo que sabemos ahora de biología molecular sabemos que anakinra bloquea el funcionamiento de una de estas señales de alarma química que son emitidas en cantidades excesivas cuando ocurre un ataque de COVID-19 grave cuando una persona llega a un hospital al área de urgencias con COVID-19 porque realmente está mal en esta persona se están emitiendo grandes cantidades de una sustancia que se llama la interleucina 1 que es una de estas muchas sustancias que sirven para movilizar al sistema inmune como se está produciendo mucha sustancia de este tipo el sistema inmune se agita mucho se produce una reacción de inflamación muy grave en los pulmones y eso empieza a ahogar al paciente bueno resulta que anakinra bloquea el funcionamiento de la interleucina 1 cuando ocurre un ataque de COVID-19 grave se movilizan muchas sustancias diferentes del sistema inmune no se sabe exactamente cuál de ellas hay que bloquear para reducir el funcionamiento del sistema inmune y reducir la inflamación en los pulmones o no se sabía gracias a esta observación ahora queda claro que si uno bloquea la acción de la interleucina 1 durante la enfermedad el grado de inflamación de los pulmones disminuye y eso le permite a una persona respirar mejor este estudio fue realizado en un grupito muy pequeño de personas y durante un tiempo muy breve fueron 9 días estamos hablando de 8 pacientes no es suficiente para saber si el darle anakinra a todos los enfermos de COVID-19 grave va a servir de algo o no pero si es un indicio y ese indicio en las manos apropiadas se puede convertir en un tratamiento efectivo acabamos de darnos cuenta que un medicamento que creíamos que no tenía nada que ver con COVID-19 puede tener un buen efecto en los pacientes y así como puede ser anakinra hay otros medicamentos que también bloquean el proceso de inflamación que son antiinflamatorios algunos de esos medicamentos podrían tener un efecto igualmente positivo este descubrimiento está invitando a que otros investigadores se pongan a trabajar en el mismo problema gracias a esto dentro de poco vamos a tener otra arma terapéutica más para enfrentar a COVID-19 además de la que ya les hemos mencionado en este espacio tenga paciencia escuche lo que tienen que decir las autoridades de salud no escuche rumores no le haga mucho caso a lo que aparece en las redes sociales busquen fuentes autorizadas organización mundial de la salud secretaría de salud aquí en México haga caso quédese en casa tranquilícese vuelvo a decirle lo mismo muchas de las mejores mentes del mundo están trabajando para usted y para su familia hora tras hora gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias